buenos días nos vamos a barcelona que hoy ya por fin por fin por fin voy a canjear mi regalo del día de la madre voy a aprovechar que hoy el cookie es uno de los pocos fines de semana que no trabaja y bueno ya lo hizo posta y me va a acompañar a barcelona hacerme el tratamiento para las manchas el láser activo de carbono estoy leyendo diferentes cosas vale una me dicen que las elimina otras que simplemente las reduce otras que son únicamente aclarece y otras que no funcionan yo voy a probar voy a probar como me ha regalado dos sesiones voy a probar me han dicho que bueno cookie están matando los gatos que hay un tratamiento mucho más efectivo pero ya se trata de cirugía de momento de momento de momento no he llegado a ese punto pero si me molestara me daría ningún problema pero bueno vamos a ir a probar a ver qué tal tengo que decir que también las reseñas son muchísimo más positivas que negativas o sea que todo es cuestión de probar y nada vámonos pues nada cookie hemos venido a hacer lo del láser y bueno a ver qué tal era diagnóstico pero bueno me han dicho que estoy perfecta que tengo la piel muy bien y que me lo puedo hacer así que sólo me tendré que quitar la camiseta y los dos íbamos oh tiene el club entero mal ella ni tiene más de un mil en instagram creo que ese cuerpo baby se merece más no necesitan en un flash el mundo tiene que ver su hermosura con una mirada me voy de aventura me tienes enfermo pero tú tienes la cura y sin duda esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas tan celosa esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosa famosa mami échate pa' acá sólo un millón de likes no baby que va encima de la lisa es donde tú debes estar con tu carita tan viral el mundo tiene que ver su hermosura con una mirada me voy de aventura me tienes enfermo pero tú tienes la cura y sin duda esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosa esa niña debe ser famosa esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosa famosa esa niña debe ser famosa esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosa esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosa famosa y y y y y pues nada el tema del del láser no lo hemos podido grabar porque no porque daña los ojos y erika no tenía gafas entonces no 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 ha podido grabarlo pero bueno yo estoy contenta sí que es verdad que la primera sesión necesito dos más pero la piel está más suave y más hidratada y las manchas la verdad que se han no han desaparecido vale con una sesión no desaparecen pero con dos o tres sí que disimula muchísimo más aunque no se terminan de eliminar me ha dicho la chica que para eliminarlas totalmente tiene que ser cirugía cirugía plástica vale pero no quitarte la cara para que diga madre mía que te hace un trasplante de cara no hay una cirugía que es como un láser más agresivo que las quema pero pero es como que te quema toda la capa de la piel o sea si te hace toda la cara una costra y luego hay que que quitar esa costra yo no me voy a hacer eso tarturas de mi vida yo ya no me voy a hacer eso vamos ni loca no y nada esto lo bueno que tiene es que se disimula bastante dentro de 15 días me hago otra sesión luego a los 15 días me vuelvo a hacer otra y ya las manchas quedan muy tenues o sea casi invisibles entonces no eso es lo que yo quería que no se me pusieran tan marrones y nada porque vamos a ir a buscar a la yaya y vamos a aprovechar que estamos en barcelona para ir a al campo a comprar antes de que acabe la promoción del euro que estará puntito a puntito a puntito y como siempre digo a los últimos y me sacan lo mejor pues nada cuqui mira porque estamos en el campo no puede con su alma no puede con su alma de verdad eh mira Victoria que ha buscado la silla de verdad mi amor me duermo o no me duermo me duermo o no me duermo mi amor No, de hacerlas a la chica de ahí, ala, vaya putada, y encima las dejan aquí tiradas. Pues las dejamos en que fuera a la nariz. Siempre me encuentro algo, siempre me encuentro algo. Dáselo al chico de la entrada. ¿Sabéis por qué Dios hace que nosotros nos lo encontremos todos? Porque lo devolvemos. Porque no nos lo quedamos. Ahora que si me encuentro una maleta con dinero, ahí ya que me daré la cosa, eh. Y ya estamos en casa. Mira, Martina se ha hecho... ¿Qué te has hecho, cariño? Un ya te como. Esa es más gente, o sea, es que es lo más. Esta es se prepara unas comidas tremendas. Lo que no sabe es que su madre le trae entrecot. Y esto me lo ha traído Joaquín, de donde trabaja. ¿Que no quieres entrecot? No, lo guardaron para mañana, para luego. No, Joaquín y el papá van a comer entrecot. Pues si el papá ha dicho que no. ¿Que no? No puede ser que lo guardes para mañana. Ah, ¿te le vas a hacer lomo? Sí. Ah, vale, 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 vale. Mira el Jukito. Jukito. Y aquí tenemos que dar la compra. Porque hoy he aprovechado que iba con el Juki y he comprado cosas que me hacían falta. Mira, para Victoria, que se me está estropeando y yo no me calienta bien. El otro calenta el Iberone. Estaba todo el día encendido. Y le he comprado una bolsa de pañales en Primaprix por 10 euros, que valen 30, eh. De la talla 5 que no tenía ninguna. Y aprovecha que quedaba una por 10 euros y me la he llevado. Está chismoso. Y por aquí también tengo cositas que le he comprado a Victoria. Unos trajecitos y unas sandalias para el verano. Que luego las voy a enseñar. Pero mirad, estas sandalias todo se ve allá. Mirad que sandalias. De la chico. Esas que me encantan. ¿Qué hija? Mira que viene mamá aquí tú y tu pe. Ahora te cojo mami que tengo que trabajar un poquito. Un poquito solo. Un poquito solo. Un momentín. Vale, estamos aquí. A ver si puedo. Mira que te he comprado mamá. Mira. Mira que te he comprado. Mira. Mira. Ay, qué bonita. No le voy a quitar el papel porque si no cogen forma. Mira que sandalias más graciosas. Mira que guapa va este verano con tu zapatito y tu vestidito. ¿Te gusta? Sí. Bueno, pues le he comprado esta sandalia y dos trajetitos que luego les enseño. Que están aquí. Ahora voy a aprovechar un momentín para trabajar que no tengo el vídeo para hoy. Se me ha complicado la cosa. Se me ha complicado la cosa. ¿Veis? Estos dos trajetitos que luego les enseño. Pues nada, Kuki. Voy a grabar la compra porque es que si no me está entrando una perrera. Una perrera. Que no os podéis ni imaginar. Os grabo la compra. Me he hecho una siestecita con el Kuki y con Victoria. Y luego ya me pongo a hacer la cena. Mira, ¿qué vamos a hacer en el Kuki? Pues mirad, hemos comprado unos entrecots. Vamos, para ello. Mira, tengo el pelo. Me acabo de duchar esta mañana. Me he alisado el pelo esta mañana. Y con los productos de la cara, de las cremas. Mira, os voy a decir una cosa. Que quede entre nosotros. A muchos les parece una tontería. Pero a mí, a mí me afecta, ¿eh? A mí esas cosas me afectan. La mujer me estaba echando la crema en la cara. Y yo, otra pensaría en mi lugar. Ay, qué bien que me está hidratando. Que me está haciendo crema buena. Yo no me ha quedado sufriendo. Porque estaba diciendo, para allá. Para allá. Para allá. ¿Por qué? Porque estaba así. Oye. Así. Así. Y yo con mi pelo recién lavado. Y digo, para allá que me estás poniendo todo el pelo de crema. Ay, cómo me estás poniendo el pelo de crema. Pues sí, me ha puesto el pelo bueno de crema. Pero bueno. Pero bueno, no pasa nada. Oye, oye, oye. Es que no atino, es que no atino. Es que está todo cremoso. Pues nada, toca lavarlo otra vez. Pues nada, Kuki. ¿Qué hemos comprado? El fue que se ha llevado el Kuki. El fue y dos más. Tengo una ayudanta. Tengo, ah, bueno, tengo dos. Tengo dos. Mira, me dan coraje, Kuki. De verdad os lo digo. Me dan coraje que me cuelguen la basura aquí. ¿Sabéis por qué cuelgan la basura aquí? Os lo voy a decir. Os lo voy a decir. Cuelgan la basura en la puerta de casa. Pero dentro. Porque nunca tiran la basura. Siempre se encarga el Kuki. Entonces dejamos la puerta ahí. Y el primero que le salga la tiene que tirar. ¿Vale? Si está fuera, fuera, pasan, porque sí. Pero si está adentro y no puede llenarla más, pues la tienen que tirar. Y es la única manera. Pero a mí me da una raya porque me han echado en la puerta, porque huele, porque me da coraje. Bueno, si huele no, si huele que tiene caca de los gatos o tiene comida y demás, se va fuera directamente. Eso sí que lo tienen. Mira, mira la señora, mira la señora. La señora, sí, sí puedo, esto sí que entra en mi dieta, nena. Mira, en mi dieta entra, que yo puedo merendar esto y puedo merendar esto, que de hecho lo estoy haciendo. Y ahora adelanto. Y compraste queso. Lo compran Prima Pring. Está buenísimo, pero buenísimo. Y encima no tiene cortezas, o sea, se come tal cual. Mira mi dieta, mira mi dieta. Aceituna y quesito curadito. Me voy a ir así, te lo siento, cariño. Están jugando. Dos tónicas te vas a echar. Son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Estas tónicas también las trae mi hijo. Juki. Me ha salido del alma, ¿qué quieres? Hermano, te ha salido de la boca, ¿no? De verdad. ¿Enseñame la botella? Lleva en la nevera. Bueno, tengo una nevera. Vale, que le la enseño. Me las trae mi hijo de la fábrica donde él trabaja, ¿vale? Me las trae mi hijo de la fábrica donde él trabaja, ¿vale? Y no me las trae gratis, ¿eh? Me trae esto, que son tónicas. Me trae esto, cero, cero. Me trae estas, que son... Mira, las tengo, que nosotros no las bebemos. Las traigo para los invitados, por si vienen invitados, sin alcohol, con alcohol, como sea. ¿Vale? Lo tengo aquí, por si viene algún invitado. No me lo trae gratis, ¿eh? Pero sí que es verdad que el precio es mínimo. O sea, es una pasada, ¿eh? Como una limona. Con un incentivo a la propina, ¿vale? O sea, la empresa es alucinante. Mira, ya está, ya está porque yo no puedo, eso. Eso yo no puedo, ¿vale? No, sí, una buena merienda para que no podemos que hago, me voy a la habitación. No. No puedo, doce. Es que es alucinante porque es que no tiene miramiento. O sea, si me apetece comerme un donut, me lo como. Si me apetece como una hamburguesa, me lo como. Si me apetece todo delante mío, tener un poquito de consideración. Porque tú no puedes. Mira, échale agua, los gatos no tienen agua. Ay, Dios mío, por lo que os decía, que la empresa es súper, súper, súper atenta con los trabajadores, súper detallista. O sea, los trata súper bien, están súper bien mirados, por lo menos de lo que yo veo desde fuera, lo que me cuenta Joaquín, ¿eh? Joaquín está súper contento, lo trata súper bien, tiene muchos privilegios en la empresa. No él, sino todos los trabajadores. Trabajadores, estoy súper, estoy súper contenta. Por cierto, me vais preguntando mucho de qué trabaja mi hijo, ¿vale? Porque como me trae la bebida. Nena, yo alucino porque es que hay veces que te tengo que regañar porque te pillo echándole agua del grifo a Victoria y te digo que del grifo no se te ocurra y ahora le eches a los gatos de botella. Porque si ahora le eches a los gatos del grifo me va a decir que le eches a botella. Mira, a los que quieras, cariño para la niña, te vivieron de botella, ¿vale? Ya. Vale, vale, vale. Y si puedes dar los gatos de grifo. Es que aquí la agua está muy buena, pero yo no me fui a darse la Victoria. Ahí menos con las alergias. Total, ¿qué me habéis preguntado? Mi hijo sí me trae la bebida porque yo la pago a un precio familiar, ¿vale? Precio de familia es insignificante. Es que no llega, por ejemplo, os voy a decir orientativo, ¿no? Pero por ejemplo, las latas de cerveza sin alcohol, ¿vale? Sin alcohol, aunque todas valen igual, ahí lo dejo. No me salen 25 euros, 24 latas. ¿Vale? O sea que, imaginaros. Pues eso, él está de supervisor, ¿vale? Él supervisa, como él ha estudiado fabricación y de esto, de medicamentos, pues él sirve para revisar cualquier fórmula, ya sea de, en este caso, de bebidas, o sea de comida, o sea de medicamentos. Entonces está de supervisor vigilando que todos los compuestos que llevan estas bebidas estén bien y que las máquinas funcionen con su temperatura, con su ritmo, con todo como debe. Y entonces estamos muy contentos. Pues eso, ¿qué más hemos comprado? Bueno, me ha doliado la compra a tres años. Te he dado oliva porque yo puedo comer, pero cuatro o cinco. Y ya no sé las que llevo, mira. Me falta la fiesta. Vale. ¿Ves? Esto me lo ha traído mi hijo. Y esta caja de agua también me la ha traído mi hijo. Me trae a la semana. Puede sacarme mucha bebida a la semana, pero si no, siempre cojo porque si no tendría ya la casa llena. Entonces no cojo todas las semanas. Cojo solo de vez en cuando. Vale, ¿qué más hemos comprado, Koki? Pues mirad, he comprado crepes. ¿Para, tú puedes comer fuel? No, ya no puedo comer nada hasta la cena. Ah, ¿cremos? No, para las chicas. Para mí he comprado estas gelatinas de proteína que aunque la nutricionista no me dijo de comer, ningún yogur, ¿vale? Yo he estado mirando el tema de los carbohidratos, grasas, azúcares y proteínas. Porque ya me dijo si ves algún alimento que tú puedas verificar, que se... Lee las etiquetas. Entonces yo le he leído las etiquetas y por ejemplo esta gelatina que la compré muchas veces en Mercadona y ahora la he comprado en el campo, tiene solo de carbohidratos, tiene un 1% una gelatina. O sea, está súper bien la aceitura, puede ser que tenga hasta más. Y estos igual, estos tienen 3%. No me lo puedo comer todos los días, sí me lo puedo comer todos los días. Lo que pasa es que tendría que cambiar, por ejemplo, un yogur por el bocadillo de pan proteico, con jamón dulce o con queso. Lo cambio perfectamente, porque hay veces que no me apetece salado, porque esta dieta tiene muy poco dulce, no me apetece salado y prefiero comer un yogur que comer un bocadillo. Os lo digo de verdad. Nada, cuajadas para el cookie, que tengo miel de la última vez que Sheila se puso mala, para la garganta. Yogures azucarados. ¿Qué más tengo por aquí, cookie? Pues mirad, he comprado bacon, porque como ahora mi dieta tiene mucha grasa de este tipo, pues he cogido por un euro, bacon, por un euro también he cogido jamón dulce, porque también entra en mi dieta, aprovecho la promoción del euro, este es el euro. Y también he cogido, fijaros, os voy a decir una cosa, este queso rallado parvesano está súper bueno, a un euro. Os voy a decir una cosa, esto, mira, Erika ya sabe lo que voy a decir, ¿no? Hemos ido a Primaplix a comprar unas cositas, ¿vale? Que os voy a enseñar ahora. Y hemos visto esta mozzarella, ¿vale? Porque en mi dieta entra la mozzarella rallada, estaba esta a un euro setenta y cinco. A un euro setenta y cinco. Y estaba en el campo a un euro. Entonces me traigo cuatro, porque es parte de mi menú de la dieta. Estamos aquí mirando cookies, lo que me toca mañana comer y hoy, para cambiarlo, porque lo que me toca hoy no me apetece. Entonces lo voy a cambiar, voy a cambiarlo por una ensalada de atún, más natural. No me apetece. Y mañana voy a hacer, no, mañana no, el lunes, es que la pizza de esta semana no me la hice. No me la hice. Me lo cambié por hamburguesa, este pollo con champiñones, ¿vale? Porque son alimentos permitidos que yo puedo ir cambiando. Entonces intento reducir, como lo llevo bien el tema de la comida, intento reducir comidas con muchas calorías, por otras con menos calorías. Pero es la semana que viene sí me la voy a hacer, porque es que además he comprado la poliflor. Vale, ¿qué más he comprado, cookie? Vale, pues también he comprado este, que también me encanta, pero no lo puedo comer, creo yo. A ver. Bueno, sí lo podría comer, sí. Este y el polvo, que también estaba a un euro. ¿Qué más, cookie? Mira, de lata solo he comprado esta. Esta y las anchoas, que también las puedo comer yo, que estaban, sí, a un euro. De euro también he comprado todo esto, que a los chicos les encanta. Es el arroz, tres delicias, está súper bueno. Como no hemos mirado, porque no he mirado de verdad, me he traído, pensaba que todo era arroz y no era todo arroz. Son tallarines, pero me da igual que a mí me gustan. Arroz y arroz. Esto también lo puedes meter en la nevera. ¿Qué más hemos comprado, cookie? Pues mira, bueno, hemos comprado, ¿cómo se llama? En Primapic, por 2,50. Y esto vale 5 euros, ¿eh? Habían estos y los de 4 quesos, a 2,50. Es como si fueran... 4 quesos y trufa. Y trufa, claro, está buenísimo. Esto pesa, ¿eh? Tiene que venir un montón, porque pesa de todo lo que viene. Mañana os lo enseñaré, si no quieren esta noche. Mañana os enseñaré lo que viene. ¿Qué más, pues, que hemos comprado por aquí? Pues hemos comprado carne picada por un euro, que voy a congelar. ¿Vale? Me traigo 3 paquetes para congelar y 3 de hamburguesas, también a un euro, para congelar. ¿Vale? Así ya tengo. Las bandecitas me vienen súper bien, porque vienen 250 gramos y para una comida, unos macarrones, unas berenjenas, lo que sea, ya vienen súper bien de peso. Mira, también he encontrado el pan proteico que yo estoy comprando, lo estoy comprando en Aldi, ¿vale? En Aldi. Pues si estáis haciendo la dieta de la proteína o la dieta keto, dieta cetogénica... ¿Es de pollo, eso lo he dejado congelado? Pues si estáis haciendo el pan que ven en Aldi, son los panecillos, que son estos, ¿vale? Que yo los compro, estos, estos, que se pueden comer, ¿vale? Pero, mira, de hecho, solo me queda uno, porque toda la semana me he comido 4. No me he comido 3, porque vienen 4, ¿vale? Entonces, estos valen 2,95. Estos tienen menos carbohidrato, o sea, es muchísimo mejor, que son de Primapris, y vale más barato, vale 1,95€. Y he cogido 2. Este y el otro. Estos dos los voy a poner aquí adelante, que son los que me voy a gastar, que están empezados, y estos dos que están sin empezar, los dejo justo detrás. Esto lo voy a quitar, que me lo da mi madre, que yo no me lo como. Esto lo tengo aquí porque es de mi dieta. Esto y esto es de mi dieta. Y así dejo espacio para lo que luego os voy a enseñar. Bueno, os lo enseño ya ahora. Este es el caldo de pollo. El caldo de pollo con verdura de gallina blanca estaba ahora a 1€. A 1€ también en la oferta del euro. Yo he cogido 10, 10 botes, porque esto sí que es verdad que lo gastamos en casa. Entonces he cogido 10 botes. Y uno de pescado, que valía 1€ y poco. Pues si hago paella o hago pidegua para ellos. ¿Qué más, Kuki? Pues mirad, las aceitunas. He cogido estas, que son aliñadas, que a Kuki le gustan mucho, que estaban en el euro. Estas vienen con las tradicionales, que vienen con su ajito y todo. Y luego he cogido estas, que no estaban la última vez, que son de cóctel. ¿Vale? Lo único que no tiene este cote son las negras. Para mí mejor, porque no me gustan. Pero también tienen el fallo de que no tienen la cebolleta. Porque habían, aparte, bandejas con cebolleta. Esa sí que me gustan mucho. Y los pepinillos los puedo comer también. Y mayonesa. La musa esta es muy, muy buena. Y esto también lo tengo en mi dieta, mayonesa. Y luego, Kuki, como mi dieta tiene espárragos, he cogido estos de la carretilla por un euro. Fijaros, que es que va menguando, porque estas promociones los botes han sido grandes. O más pequeñidos, como estos, pero más gordos. O sea, pero bueno, como me viene bien, más que nada, hombre, hubiera preferido pagar lo mismo por más. Pero bueno, me viene bien por la cantidad. Porque viene la cantidad justo que yo puedo comer. Y estoy pensando que en la ensalada que voy a cenar hoy, me voy a hacer unos cuantos espárragos. Yo de momento he cogido cuatro, cinco de espárragos. Había otra marca que no era la carretilla. Pero como yo he probado la carretilla y me gusta mucho, he cogido estas. Y luego he cogido estos. Estos sí que me vienen bien para la ensalada. Que los voy a echar. Que son tallos de espárrago. Que supongo que será menos la punta. Esto que a mí no me gusta, me da... La punta es lo que está más cremosa, así que se deshace. Eso a mí no me gusta. Entonces lo voy a cambiar. A ver. Tiene un poco hidrato. Esto déjalo porque el papa va a querer con mayonesa. Y esto lo puedes guardar. Y esto también. Menos uno. No, no. Me quedo con este. Me quedo con este y se los puedo guardar. Es que el que está guardando las cosas se la despensa. Y luego, Pukip, estoy comprando espárragos... Estoy comprando champiñones naturales. Vale, frescos. Frescos. Pero sí que es verdad que hay veces que... Que en la dieta no me viene champiñón. Pero a mí me apetece echárselo. Entonces, por si esos días que dices no tengo champiñones porque hoy no me toca y no voy a ir a comprar. Pues he comprado estas latas que también me valen. Lo salteo un poquito y listo. Y ahí se le gusta mucho para las tortillas francesas. Si ya se hace tortilla francesa con sal, pimienta y champiñones. Ahora le he sacado una tortilla. Hay queso. Y le he sacado una tortilla. Es un artista. Es un buen cocinero, ¿eh? Vale, y he cogido dos. ¿Qué más he cogido? ¿Qué más he cogido? Pues de pasta he cogido arroz. He cogido macarrones de kilo a un euro. He cogido una. Y he cogido dos. Y para dentro de un par de semanas, cuando deje la dieta, porque ya habré perdido el peso, he cogido macarrones integrales. A mis hijos les gustan mucho los macarrones. La pasta integral. Aspirales integrales a un euro. Ensalada de pasta a 85 céntimos. Y luego sopas, maravilla y pideitos, a 70 céntimos estaban. Y le quedo. Los tenía castigados sin comer latita. Y ahora se las he puesto y está. Mira, mira el cookie. El cookie come las latitas. Le encanta. Las come con una desesperación. Como todo. Está buena, cariño. Está buena, cookie. No se va a comer entera, ¿eh? El cookie estaba sin latita por portarse mal. El cookie estaba sin latita por portarse mal. Y Cleo por escaparse. Y solo estaba en la base de pienso. Y sin chuches. Los chuches no hay. Todavía no se lo han ganado. Pero mira, media latita. Cuando me han visto las latitas que las tengo aquí. Solo les gustan las de la gourmet, ¿eh? Estas. Y encima de mousse. Solo les gustan estas. Porque hasta mañana, mañana, no el lunes, para mañana tengo. El lunes voy a ir a comprar tres más. Ahora en vez de comprar las de 24 en 24, las voy comprando de 48 en 48. ¿Qué más hemos comprado? ¿Qué más hemos comprado? Pues huevos que no nos pueden faltar. Estos. Tengo una gana de terminar la dieta para comer pan. Para comer pan. Es que me vuelve loca el pan. Los panecillos. Estos con el paté, con el queso, con el fuego, con lo que sea. Me encanta. Que vienen el cookie por las noches, por las tardes. Y se hacen un picoteo. Con mi pan, con el alioli. Por Dios. Pero bueno. Yo voy a ir guardando todo. Por si acaso estaban a un euro. En el campo. He cogido estos dos. Y en el campo aprovechar que ahora los han subido. Ahora los han subido pues casi a dos euros. Ya los tenéis en la oferta del euro. Pues por un euro los saladitos. Yo he cogido uno. Uno. Dos. Tres. Y. Cuatro. Porque aquí nos gustan mucho. Sabéis que somos muy de picoteos. Para los picoteos cookie. Virar las rufles. Marcan un euro noventa. Y están en prima prisa. Un euro veinticinco. Se está comiendo. La suya ya va con la de creo. Quita la de creo y sube la que arriba. Como siempre. Aquí hay que subirse la quema del pollete. Porque cookie no se sube. Para que no se la quique. Las de creo son de grande. Y la de cookie son de bien. Exacto. La de creo es de adulto. Y la de ella es de quiter. Cookie. Como le quites a la tata. La lata. Mañana castigo también. Venga. Pues eso. Mira el cookie lo que os decía. Un euro noventa. Y estaban a un euro veinticinco. Que hayas aprovecharlas. Y luego también he cogido estas. Que estaban a sesenta y pocos céntimos. Que está muy bien. Leche he cogido desnatada. Pero por ciento. Y entera. No, semi. Perdón. Semi. Prácticamente le gustan las dos. Beben la que sea. Pero he cogido esta. Porque es la que tenía más a la vista. Porque si no hubiera cogido esta. Pero sí que sé que cojo la austuriana. Y esto que le encanta a mi hijo Joaquín. Son como los huequis. Pero más barato. Los refrescos. Que también estaban a un euro. Y los batidos de fresa. A un euro y poco. Que son los preferidos de Erika. Y el papel de cocina. Que también estaba a un euro. No he comprado mucho. Porque sinceramente. Os voy a ser sincera. Yo pienso que esto es algo. Que no vale la pena. No vale la pena. Porque se gasta en dos asaltos. O sea. En un momento. Se gasta. ¿Por qué? Porque viene mucho volumen. Pero poco peso. Prefiero gastarme tres euros. En uno de los que pesan. Que esos sí duran. Y no dice que dura poco. Pero bueno. Me dice el cookie. Cogerlo. Digo. Venga. Cógelo. Y también estaban los mini dinosaurios. Que son las bolsitas individuales. Que marcan un euro veinte. Y estaban a un euro las cajitas. Y entonces he cogido tres. Ah bueno. Y para. Mira. He hecho un compromiso. Y es que cuando termine la dieta. Lo primero que voy a comer. Va a ser esto. Partido de nata. Ese es el capricho que me voy a dar. Y he cogido estas. De animalitos. Que son los que le gustan a Erika. Nata para cocinar. Que es la que utilizo yo. Para mi de esto. Y chocolate. 85%. He cogido dos para probarlos. Que son los que yo puedo comer. De vez en cuando. Que los animalitos. Antes valían 48 céntimos. Después se subieron a la parra. Y los subieron a un euro y algo. Y ahora los han vuelto a bajar a. Bueno pasta de dientes. Porque dice Erika. Que en el baño de la chica. Falta pasta de dientes. Y para renovar los cepillos. Uy. 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 Por lo bajo que tal suelo ya hoy. Para mí y para el cookie. Para mi baño. Este ambientador. Que me hacía falta. Para la habitación de Victoria. Porque aunque Victoria no duerme todavía en su habitación. Sí que me gusta tener la ventilada. Me gusta que huela bien. Y tengo uno de estos. Además aquí también tengo otro. Uy. Y entonces me hace falta. El Primaprix. Un euro 95. Y ya sí. Cookie. Por último me he cogido. Por recomendación de Erika. Ha sido ella la que me lo ha recomendado. Os lo voy a enseñar. Porque la. La chica de. Que me ha hecho el láser. Me ha dicho que. Bueno que con los días. Sí que es verdad que me notan las manchas. A ver. No las ha eliminado. No os voy a engañar. No se han ido. Yo las veo. Pero sí que es verdad. A ver si aquí hay más luz. Sí que es verdad que ya no se notan tanto como antes. Las ha suavizados. ¿Vale? El día 25 me voy a hacer la segunda sesión. Y si todavía se me nota algo. Me haré la tercera. No las va a eliminar. Pero sí las va a rebajar. De tal manera que casi no se van a apreciar. Y que cuando te maquilles. Ya sí que no se aprecian para nada. Sí que es verdad que. Según que son zonas que las tenía muy acentuadas. Muy oscuras. Pues se ha. Se ha notado. Se ha notado el cambio. ¿Vale? De todas maneras me ha dicho. En esta zona de aquí. He tenido una mancha muy oscura. Y aún la tengo teniendo. Pero ya no está tan oscura. La zona de los ojos también tenía. ¿Veis? Esta mancha que estaba aquí. Más oscura. Y en la zona del bicote. También tenía manchas muy oscuras. Y ya no las tengo. Las del bicote han desaparecido. Tengo que decir que he notado que me quemaba. En esta zona. Y ha desaparecido. Pero me ha quemado. Entonces me ha dicho que ahora. Tengo que cuidarme la piel. Por el tema del láser. ¿Vale? Y que según vaya pasando los días. Se me notará más. Y que no le dé el sol. Y que no me dé el sol. Entonces me he cogido este. Para limpiadora hidratante. O sea para limpiar la cara. Como voy a hacer ahora dentro de un ratito. Me voy a limpiar bien la cara con este. Y luego. Me voy a echar mi serum. De la Roche. El que me regaló Martina para las manchas. Para el día de la madre. Y después me voy a hidratar con esta que me ha elegido Erika. Todo me la ha elegido Erika. Porque es todo para la piel seca. Porque le he dicho que la tiene muy 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 seca. Pues eso. Pues eso. Me he cogido esta y esta. Y luego también me he cogido este. Que. Es un limpiador con vitamina C. Es un limpiador. Me ha dicho que tengo que echarme mucha vitamina C. ¿Vale? Mucha vitamina C. Entonces me he cogido este de Neutrogena. 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 Es que además es una de las marcas que más me gustan. Para los labios. Para las manos sobre todo. Para el frío. Para todo. Y. Eso me va bien también para. Para. Para desmaquillarme. Pero además tiene vitamina C. Que me hacía falta. Y luego me he cogido esta. Que pone. Despigmenta. Y unifica el tono. A ver si después de que me haya hecho efecto en el láser. Dentro de dos o tres días. Me lo he hecho. Y realmente. Pues hace algo más. Entre los células y demás. Ayudamos a que se eliminen todas las manchas de la cara. Y Erika se ha cogido esta. Que también me han dicho que es muy buena. Vamos. Buena tiene que ser porque cuesta 34 pavos. 33 con algo. Para los granos. Para los granos. Es que los granos para ella es. Me hagas el serum. Ya. Porque el que yo tenía. Yo tenía el de etnia cinamida. De The Ordinary. Y iba por el segundo bote. Ese que es. Y se me gastó una marca. Ah. Y se me ha gastado. Yo estoy en otra onda eh. Y pues. Sí pero vale a 6 euros. Bueno muy caro. Y se me ha gastado. Y pues mi madre me ha comprado este. Pues. Toma. Llévatelo. Pues nada cookie. Me voy a quedar aquí recogiendo. Ah bueno no. Os iba a enseñar los trajecitos de Victoria. Vale. Ah mira a Victoria le hemos cogido también esto. Un juguetito. Vale. El caletallero es que os he dicho que el otro se me está quemando. Se me calienta muy poco. Los zapatitos. Eh. Mirad. También le hemos cogido esta bolsa de pañales en Primaprix. Vale. Y vais a decir. Estamos con eso lo que con los pañales no. Os cuento. Bueno. La carne nos lo ha enseñado. Que son los entrecot. Que hemos comprado para hacer esta noche. Que van a cenar entrecot a la plancha. Y como a algunos no nos gustan los entrecot. Como a mí. Eh. Bueno. A ellos. Porque yo voy a comer ensalada. Uno. Un poquito de lomo. Pero bueno. Viste. Hoy entrecot. Dos para cada uno. Eh. Vale. He cogido esta bolsa. Grande de pañales. Porque de la talla 5. Yo no tengo nada. Aunque parezca mentira. De la talla 5. De pañales. Yo no tengo ni una sola bolsa. Y. Y estaban. Estas suelen costar 30 euros. Vale. Estas valen 30 euros. Las activity. Y estaban en. En Primaprix. A 10 euros. Y entonces. Habían muchas. Pero solo he cogido una. Y he ido comprando. Habrá otras ofertas. Y ahora sí. Os enseño los trajecitos. Que hemos cogido para Victoria. Que me han encantado. Mirad. Mirad. He cogido este vestidito. Que me ha encantado. Mirad que bonito. A mí me encantan las manquitas. Mirad las manquitas. Que viene con su. Pero aquí está debajo. He cogido este. Y luego he cogido este. Que este también. Este también me ha gustado mucho. Mira. Este es más. Este es más de vestir. También la tela es mucho más de vestir. Y este es más como de sport. ¿Vale? Es el vestidito. ¿Qué tiene sales? Son como medusa. Ah. No sé. Parecen de peine. De púa. Pensaba que... Parecen medusa. Yo doy por hecho que son medusa. No lo sé. Bote de sal. Y viene la traguita. Y luego también viene su diadema. Mira que mola. Está mi niña. Y... Para complementar. No para comer. No. Porque en prima presa he cogido esto. No, no. He cogido estos dos chocolates. Que estaban... Son unos chocolatitos. Y vienen con un puzzle. Pero los he cogido porque como me voy a tomar café... Alguien lo he enseñado antes. Bueno, pero déjalo aquí. Los he cogido que estaban de liquidación. Los he cogido porque como me voy a tomar café con mi hermana y con su vecina. Pues para llevarle uno a mi sobrino Neiza y otro a Etana. Porque como les diga que compartí se matan. Porque esas son escenas de matrimonio. Como dice mi hermana. Y sus zapatitos para combinarlos de la chico. Y listo. Y listo, coqui. Ya no hemos comprado nada más. Ahora mira como tengo aquí el bichito. Mira. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi niña simpática? Mira, te voy a decir una cosa. Si tú eres más guapa... Si eres más guapa me rompen la cámara y me tienen que comprar. ¿Qué pasa, mi papá otro? ¿Eh? Me tienen que comprar otra cámara. Es que me agregamos con aquí la cámara. Aquí me mira. ¡Ay, chuchillo! Hola, bebito. ¿Qué te dice la taza? Hola, gordita. ¿Qué? ¿Sabes lo que es antes? Mira, ahora hace pedorreta. La ha dado por hacer pedorreta. A ver, la pedorreta. Sí, no. Pedorreta pero no con la boca. La hace con el culo. La tengo con el culo que le sale. Porque antes, yo siempre le estoy dando besos. Perdón, me da igual. Le he dicho antes, dan un beso tú ahora. Sí, pues me he acercado y se ha trompeo. Verá, la pequeña olla. Le estaba haciendo las palabras. Me dice, madre, si me ha hecho una flipa. A dar beso. A dar beso, a dar beso. Y a mí me hace pedorreta. Dile, mañana mi cumple. Cuatro meses. Mañana mi cumple mes. Con cuatro meses y sin pelo. Que no, mira, enséñale, enséñale. Es que por aquí no se le ve el pelo. Pero tiene pelo. Lo tiene blanco. Lo tiene rubio platino. Un poquito. O sea, muy claro, muy claro, muy claro. Las cejas las tiene, pero las tiene blancas. Entonces, la cámara no la aprecia. ¿Veis por aquí? Mira por aquí. Todos estos pelos. Mira, todo esto de aquí es pelo. Aquí sí que te lo acepto que no hay pelo. Si tiene pelo por aquí, mira, tiene pelo. Todo esto es pelo, pero es pelo blanco. Blanco, te parece que te caldita. Mi chupachú. Mi chupachú. ¿Esto qué? Lo leyendo. ¿A ti hay que ponerle? Está leyendo los subtítulos porque hay que quitar la buena tele para grabar. A ver, Kuki, ¿qué te has metido por ahí que está más recto que una vela? Y es porque el pobrecito mío está leyendo. Pues no le seguirás el ritmo. No. Con tu nivel de reto. No. Le da miedo. O te has ido a ver la película tres veces para enterarte. Le da miedo la Victoria al Kuki. Claro, porque el Kuki la atacó una vez. No le voy a pegar a mi bebé. Por eso estaba casi ganado, por portarse mal. Hombre, porque le arañó a Victoria. Pero es que Victoria antes lo acariciaba. Es que le tocaba el pelo y se reía. Ahora viene. Ya sabe que a la niña no se le toca. A mí no me viene a la estanea. Pues nada, Kuki. Me despido aquí. Tiene la espalda muy contracturada. Claro, claro. ¿Cómo no voy a estar así? Mejor no. Me arregla luego. Vamos, eso. Porque, a ver, ¿quién lo dice de tirón? Contracturada. ¿Cómo? ¿Cómo es la palabra? Contracturada. ¿Cómo es la palabra? Nena, nena, nena. Contracturada. Nena, 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 nena. Cuidadito, Kuki, cuidadito. ¿Qué te pasa? No, no, no. Porque Ramón Ramírez se la ha cortado. ¿Quién será el que se la ha cortado? Ramón Ramírez se la ha cortado. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Él los refranes lo modifica. Se la ha aumentado, él no es así. Pero no, pero es así. Pero al final, al final lo ha aumentado. Es que nosotros no entendemos humor. Él es muy abstracto. Él dice los refranes así porque le da gana. Porque en el mundo lo diferente gusta. No, pero él lo dice ahora mismo porque como estábamos hablando tanto de este tema, pues él sabe, o sea, porque el lado lo ha gastado. A ver, dilo tú. Tienes una cara de pillo. El cielo está encapotado. ¿Quién será el de campotador? ¡De campotado! Me chupé la boca. ¿Cuál es la comida de lata? El cielo está encapotado. ¿Quién será el de encapotador? ¡Hola, bonitos míos! Mi chiquetito. No, dime otra cosa. Al repetir hay que escuchar. Dime la que yo te lo doy en cito. El cielo está encapotado. ¿Quién será el de encapotador que lo desencapote? ¿Cuándo lo desencapotarán? El cielo está encapotado. Kuki, que nos vemos mañana. Que me voy a hacer los entrecoyos terminados de recoger. Que ver cómo gana. ¿Quién será el de encapotador que lo desencapote? ¡Suscríbete al canal!